La familia presidencial La familia presidencial Pregunta enseguida si todo se precipitaría porque la revista Semana dejó filtrar o fue espiada que iba a publicar la entrevista de la nuera presidencial. Por supuesto, en estos tiempos y alguien tan curtido como Zuleta, que vivió 10 años en el exilio para evitar que lo mataran, no responde claramente ninguna de las preguntas y prefiere hacer lo mismo. Con otros temas sobre la familia presidencial Donde cualquier familia, presidencial o no, le disgustaría sobremanera que se hiciera. Pregunta por los problemas de comportamiento del presidente Petro, de su probable afición a las bebidas espirituosas y elevando un chisme a nivel de columna muy leída, pregunta si existe un conocimiento previo de la esposa del presidente sobre las adiciones y travesuras de su marido. No sé si la columna haya tocado fibras íntimas, pero no logró atizar el fogón que quieren levantar contra Petro y su gestión.